Y regresamos de este lado del estudio con los detalles del pronóstico del tiempo. Ya es jueves, casi fin de semana, y seguramente usted ya está planeando alguna actividad al aire libre y quiere saber cómo van a estar las temperaturas y condiciones para este fin de semana. Para jueves, 30 grados centígrados, cielo parcialmente nublado, predominando el pronóstico de lluvia en un 20%, la humedad relativa en 73, y a las 10 de la noche, un ligero descenso en la temperatura, marcando los 25 grados centígrados, ya va a disminuir la probabilidad de precipitación, la humedad relativa en 27%. Temperaturas y condiciones para el municipio de García, 28 con 19, cielo parcialmente nublado, predominando Santa Catarina, 28 con 19 grados, San Pedro, la máxima llegando hasta los 29 grados centígrados, con mínima de 19, Santiago, 30 con 20, cielo medio nublado para Guadalupe, San Nicolás, Escobedo, las temperaturas máximas para esta jornada, alcanzando los 30 grados centígrados, con mínima de 20 grados, en Apodaca, en Pesquería, el termómetro, ya superando los 30 grados centígrados, con una mínima de 21 a 22 grados Celsius para el municipio de Juárez, también para Cadereyta, las temperaturas máximas estarían rondando de los 30 a los 31 grados centígrados, con mínimas de 20 a 21 grados Celsius. Le comiendo, el índice de radiación solar para esta jornada de jueves, se encuentra en nivel 11, esto quiere decir extremo, así que extremar precauciones a la hora de salir de casa, a hidratarse bastante bien y también cargar con algún protector solar. Para el día de mañana estaremos amaneciendo con temperatura de 19 a 20 grados, por la tarde el termómetro asciende, alcanzando los 33 grados centígrados, el pronóstico de lluvia en un 25%, un cielo parcialmente nublado predominando, para el día sábado va a disminuir la probabilidad de precipitación con temperatura máxima de 33, una mínima de 21 grados centígrados para el día domingo, 32 con 22, cielo medio nublado, el pronóstico de lluvia vigente en un 20% y la próxima semana también adelanto, lunes, martes, cielo medio nublado, las temperaturas por la tarde alcanzando ya los 34 grados centígrados con mínimas de 22. En información nacional, le comento que tendremos canales de baja presión por todo el norte y noreste de la República Mexicana y también para el sur y para el sureste, es por eso mismo que para Mérida nuevamente hay pronóstico de precipitación, también para Tuxtla Gutiérrez, cielo cerrado, las temperaturas por la tarde oscilando de los 29 a los 32 grados centígrados, con mínimas que estarían variando de los 21 a los 23 grados Celsius, mientras que para el municipio de Celaya, cielo medio nublado, también para Reynosa con máximas que se mantienen en 30 grados, mínimas de 12 a 22, ambiente fresco para el municipio de Celaya, en Acapulco 32 con 24, cielo medio nublado, Guadalajara, cielo totalmente despejado, igual que para Mazatlán, para Chihuahua, en Torrión, las temperaturas máximas de 29 a 34 grados centígrados, con mínimas que estarían rondando de los 13 a los 21 grados Celsius, para el territorio tejano, para el paso, cielo soleado, la temperatura máxima de 29, mínima de 15 grados centígrados, para Macal en la máxima de 30, con mínima de 22, cielo parcialmente nublado, y le comento que para el noroeste, para Tijuana, nuevamente va a continuar un ambiente fresco, la temperatura mínima de 11, y la máxima de 17 grados centígrados, ya por último, le comento que para esta jornada, la luz solar, la salida a las 7 con 6 minutos, y la puesta a las 20 con 10 horas, hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, que siga teniendo usted un excelente día.